La lluvia todavía alcanza la costa del Pacífico, en donde hay dos tormentas tropicales en desarrollo y esas ayudan a que justo en esta zona del país se mantenga esa posibilidad de lluvia durante próximas horas. Al sur de México, no descartamos algunas lluvias, lo mismo que aquí en la ciudad. Iniciamos con cielo mayormente nublado la mañana, la temperatura parte de los 14 grados, una mañana muy, muy fresca, así que hay que salir ligeramente abrigados de casa por la tarde. La temperatura no registra más de unos 20 grados, seguiremos con cielo mayormente nublado y se van a reportar algunas lluvias, aunque de forma ocasional. Esta noche terminamos la jornada con cielo nublado, con lluvia, pero también con niebla y además 17 grados. Así que es un ambiente muy de otoño, también muy fresco, con lluvia, entonces tenemos un poco de todo para abrir la semana. Es muy importante que tomen en cuenta el pronóstico de hoy, pero también de los siguientes dos días en los que todavía vamos a tener lluvias. Esa posibilidad mañana, ojo, porque el alcance es importante, es de un 90% con cielo nublado y temperaturas de 15 a 20 grados por la tarde miércoles. Cielo mayormente nublado por entonces, la temperatura continuará, pues, agradable, pero bastante fresco durante toda la jornada. El miércoles, 23 grados la temperatura máxima y ya a partir del jueves sale el sol, sube un poco más la temperatura, pero regresa la actividad de lluvia hacia el próximo viernes con cielo parcialmente soleado y el sábado no descartamos otra vez lluvia, otra vez más nublados y viento moderado. Así que, reitero, es importante revisar todos los días la actualización del reporte del tiempo que le ofrecemos en las diferentes ediciones del telediario y a través de telediario.mx, en donde también encuentra el reporte del pronóstico del tiempo. Monclova, 25 grados hoy, la temperatura máxima, 17 muy temprano, y el cielo mayormente nublado durante próximas horas. Se mantiene esa posibilidad de lluvia y va a ser en un 60%, así que el alcance es importante para este lunes, comienza la semana en la región centro y hacia el sur sureste de este estado. Se mantiene ese pronóstico de lluvia, mientras que en la parte norte empieza a despejarse y poco a poco va a incrementar otra vez la temperatura, los 30 grados para hoy en Ciudad Acuña. Piedras Negras alcanza los 28 grados, frontera 18 a 25 en La Laguna. Todavía hay oportunidad de lluvia que se registró durante todo el fin de semana. En el transcurso de las próximas horas, justo ahí en La Laguna, la temperatura de 15 a 21, con cielo mayormente nublado, algunas lluvias de forma intermitente, todavía se va a reportar así el tiempo. Llegó fuerte la posibilidad de estas lluvias y sobre todo en extensión, porque se van a quedar hasta el miércoles. Va una semana con lluvias ya constantes ahí en La Laguna, mientras que en Ciudad Acuña ya nada, el cielo soleado parcialmente para hoy, la temperatura de los 15 a los 30 grados y siguientes dos días podrían regresar las lluvias. Mañana con cielo nublado completamente para piedras negras. Hoy la temperatura, por lo tanto, estará marcando 17 a 28 grados, con cielo parcialmente nublado.